Música Cabo, buenas noches, bienvenidos a este programa especial en el que vamos a conocer a otro de los candidatos que se presenta a la alcaldía de Irún en este año 2021, en estas elecciones municipales. David Soto, candidato por Si se puede Irún, candidatura avalada por Podemos. Como siempre ha estado con el chafardero en el barrio Busqui para que lo conozcamos de una manera un poquito más personal y esto es lo que nos han contado ellos dos. Música Buenos días, estamos aquí en el barrio Busqui donde estamos realizando todos los programas ahora que se acercan las elecciones para la alcaldía de Irún y hoy nos encontramos con David Soto. Bueno, buenos días. Buenos días, un placer estar aquí contigo hablando de todo lo que concierne a Irún. ¿Qué partido? ¿Qué partido es el puesto? ¿El Podemos, no? Sí, eso es, bueno, es una candidatura ciudadana que se llama Si se puede Irún, pero... Si se puede Irún. Sí, pero que viene avalada por Podemos. Soy el secretario general de Podemos en Irún. Bueno, ¿cómo empezaste en la política? Joder, yo si me preguntasen ahora cómo metí en política o hace ocho meses si me hubiesen preguntado si estaría aquí ahora mismo sentado hablando contigo probablemente diría que era algo imposible. Yo trabajo en San Sebastián y en principio me acerqué al círculo Irún porque me enteré a raíz de las europeas que existía un círculo de Podemos en Irún, me acerqué a ver qué era y con el paso de los meses pues el equipo que se formó y el proyecto que se formó me gustó y me animaron a toda esta aventura. ¿Y cómo ves de fuera del ayuntamiento? ¿Algo, alguna medida que quieras dar para que la gente se conozca más de tu vida? Estudié Derecho, luego hice un máster de Asesoridad Fiscal y otro de Práctica Jurídica y a partir de ahí pues me he dedicado al ejercicio de la Asesoridad Fiscal y ahora pues a esta aventura que es la política y a ver en lo que queda. ¿Qué dicen tus familiares, tus amigos que te ven? ¿Qué te han comentado? Bueno, pues que estoy un poco loco por meterme en esta aventura pero bueno, que me animan porque al final alguien tiene que dar ciertos pasos y se alegan que los haya dado yo. Veo al ayuntamiento un poco lejano, creo que hay modos de actuar que deben de cambiar, creo que hay cosas en las que el ciudadano tiene que participar más, disminuirse más y el ayuntamiento debería ser mucho más transparente. Sí, ¿tú a qué te dedicabas antes? Bueno, todavía me dedico, soy asesor fiscal. ¿Y por qué elegiste así el partido Podemos? ¿Por qué elegí el partido Podemos? Bueno, por la novedad, porque el estado de cosas en este país es el que es, es un absoluto desastre y la sorpresa en las europeas por parte de Podemos fue muy grande y cambió la resignación que tenía toda la gente y sobre todo los jóvenes, pues por cierta ilusión de cambio y fue la razón por la que me adentré en el partido. Hombre, yo puedo decir que cuando me metí en Podemos los primeros meses en el círculo en verano no hablaba nada, de hecho allí está el sistema presencial de asamblea en el que la gente habla, interactúa, es como un punto de reflexión y yo en los primeros meses no decía absolutamente nada y luego fui perdiendo un poco el miedo y yo creo que eso es lo que le falta a la gente. Miedo escénico. Sí, perder cierto miedo escénico y también perder cierto miedo a involucrarse, a comprometerse con las cosas y a buscar algo. ¿Cuál es el sitio más que te gusta de Irún? ¿Cómo sueles? Me gusta mucho ir de Poteo, entonces me gusta la calle Mayor de Irún, sobre todo. ¿Por aquí no te vienes para aquí? ¿Por esta zona? Pues la verdad es que no, hace bastante tiempo que no me vengo para aquí. Aquí también hacen, ¿eh? Sí. ¿Tú si llegas a ser alcalde, qué sería lo primero que harías? A ver, lo tendrás en mente seguro. ¿Qué es lo que primero haría? Pues un plan para evitar la exclusión social de Irún, es la ciudad con más paro de Ipúzcoa y ante eso hay que hacer frente. ¿Eres así aficionado a algún deporte? Aficionado a algún deporte, bueno, me gusta el fútbol. ¿De la reunión? Sí, pero también de la Real Sociedad. ¿De la Real Sociedad? Sí. ¿Has ido aquí a ver el uno? Sí. ¿Algún partido? Tampoco te creas que soy muy aficionado, me gusta el fútbol, pero tampoco es curiosidad, me gusta practicarlo. Muy amable, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, ya nos veremos en otra ocasión. Claro, pues sí, también está. Muchas gracias. David Soto, candidato por si se puede Irún. Gabón, buenas noches, bienvenido. La primera pregunta que te quiero hacer es sobre estos últimos cuatro años de mandato. ¿Cuál es la valoración que hacéis desde vuestra candidatura? Yo creo que los cuatro años anteriores tienen luces y sombras. Creo que, bueno, han habido ciertas iniciativas por parte del grupo de gobierno que han sido positivas en relación con la participación en la transparencia. Había un olvido histórico por parte del Ayuntamiento en relación con esos temas, aunque creo que las iniciativas por parte del Ayuntamiento en relación con esos temas son muy matizables y mejorables. Y luego el porcentaje de paro, que es una realidad histórica de nuestra ciudad, trágica y que creo que hay que darle mayores... hay que abordarla de otra manera. Más adelante hablaremos del paro. Te quiero preguntar por vuestra candidatura. ¿Sí se puede Irún? Es una candidatura, como decía, que viene avalada por Podemos. ¿Cómo arranca esta candidatura? ¿Cómo ha funcionado? Porque recuerdo también que a la hora de recoger avales los conseguisteis enseguida. En principio, Podemos, en su asamblea constituyente de Vista Alegre, decidió que las elecciones con marca propia no se presentaba y que iba a propiciar las candidaturas de Unidad Popular y, fundamentalmente, las agrupaciones de electores. Las agrupaciones de electores son una fórmula jurídica que requiere el compromiso o el aval de los ciudadanos de la ciudad para poder presentarse. En este caso, en Irún, por el número de habitantes, hacían falta 1.500 firmas. Nosotros, pues, la verdad es que con la muy buena disposición de los funcionarios del Ayuntamiento, hicimos una recogida de firmas que en 4 o 5 días alcanzamos las 2.100 y seguimos para adelante. La verdad es que con mucha facilidad, aunque el esfuerzo previo de organización fue alto. ¿Cuántos estáis ahora mismo en el círculo de Podemos en Irún? ¿Cuánta gente está en vuestro partido? Esta es la realidad de los inscritos de Podemos, Irún, que rondará en los 400 más o menos, pero luego, bueno, activamente en el círculo, pues rondamos los 60 y luego ya la candidatura de si se puede, pues ya es otra realidad que, en principio, pues ajo a los 25 de la lista y el apoyo del resto del grupo. ¿Pactos o parecidos razonables que puedes ver con otros partidos que también se presentan en estas elecciones? Nosotros, en principio, no creo que... O sea, a día de hoy no abordamos ningún tipo de pacto, creo que estamos a otra cosa. Un parte cuando se presenta a un proceso de campaña a lo que va es a conseguir el mejor resultado y a ganar como objetivo principal. A posteriori ya se verá con quién se pacta. En principio, nuestra vocación es el cambio. Entonces, evidentemente, apostaremos por las fórmulas que propicien el cambio. Te quería preguntar por la financiación de la campaña de estas elecciones municipales, si se puede ir un... No ha contado con dinero de los bancos, ¿verdad? No. Bueno, nosotros, al ser una candidatura, una agrupación electoral que parte de Podemos, Podemos en su documento ético refleja que en ningún caso ninguna de sus candidaturas pueden ser financiadas o pueden estar financiadas por entidades financieras. Nosotros, al asumir ese compromiso ético como propio, porque toda agrupación de electores o toda candidatura de Unidad Popular tiene que asumir como propio el código ético de Podemos, pues estábamos asumiendo esa parte. Y no, no nos hemos financiado. Encima, estamos muy contentos porque al final requiere, del mismo modo que con el asunto de las firmas, hace que quien se involucra en la candidatura de Unidad Popular se comprometa. Al final financiar es una apuesta por el éxito del proyecto. Y en cuanto a la participación ciudadana, si llegarais a gobernar, ¿cómo encauzarías esas redes de participación ciudadana con los ciudadanos de Irún? Sí, bueno, respecto a la participación y la transparencia, se suele hablar teatralizando un poco y utilizándolo como un elemento de eslogan, sobre todo en campaña. Ahora, en este periodo, parece que todas las formaciones políticas que antes no hablaban de ello, ahora parece que hablan constantemente de la participación. Nosotros tenemos iniciativas concretas en relación con el tema de la participación. Nosotros tenemos, por ejemplo, la propuesta de las iniciativas legislativas municipales. Consideramos que a día de hoy existe la posibilidad por parte de grupos de ciudadanos o asociaciones de vecinos a través de las mociones, trasladar iniciativas al Pleno. Pero nosotros queremos evitar ese intermedio, ese proceso intermedio que requiere la participación de un grupo político. Y queremos que los ciudadanos, si consiguen 500 firmas, puedan trasladar con un informe técnico realizado por los funcionarios del Ayuntamiento una propuesta al Pleno que deba ser votada y en caso de ser aceptada, tiene que ser realizada. También apostamos por las consultas, en relación con equipamientos deportivos, grandes inversiones, mayor financiación para los movimientos asociativos, propuestas concretas. Creemos que en relación con los presupuestos participativos tenemos otra manera de entenderlos. Creemos que no ha habido suficiente consenso a la hora de establecer un marco de actuación en los presupuestos participativos por parte de todas las formaciones políticas ni con la colaboración de los movimientos sociales y por eso los presupuestos participativos han quedado un poco cojos. Creemos que tienen que tener tres fases, la información que tiene que ser más. El Ayuntamiento I1 ofrecía cursos de formación en relación con el uso de los presupuestos pero creemos que tiene que profundizarse en ello, en mostrar a la ciudadanía cómo se manejan unos presupuestos. Después, a la fase del debate, se tiene que profundizar estableciendo un marco y un reglamento que establezca bien los cauces y luego la capacidad de decisión, lo mismo, establecer unos cauces firmes y reglamentados. Nosotros en cuanto a la participación ciudadana hemos querido salir a la calle para recoger también preguntas para el candidato de Podemos. Eso es lo que nos han contado los ciudadanos. Que se presente y que... Y suerte. Y suerte y que gane el mejor. Eso es lo que deseo a los de Podemos. Muy bien. Y yo estoy seguro que van a hacer buena labor. David Soto por Podemos, ¿qué le preguntaría a usted? A ver si hay alguna posibilidad de bajar el IBI. Lo primero, lo siento cortarle mucho porque yo de política, cero. La verdad es que soy apolítico total, me parecen todos iguales, bajo su beneficio todos, eso está más claro que el agua. Y por lo tanto, no me sé ni de quién me estás hablando. Bueno, el primer señor os deseaba buena suerte y que lo hicierais bien. No sé si lo decía con ironía o no. No, yo creo que no. Yo creo que hay ilusión puesta y creo que se le notaba un poco. La segunda de las preguntas, una cosa concreta. A ver si había alguna posibilidad de reducir el IBI. Hombre, la reducción de los impuestos suele ser una reivindicación por parte de la mayoría de los ciudadanos y si ya nos gustaría a todos. Pero, en principio, el IBI está congelado. No hay subidas de IBI desde hace unos cuantos años y ya abordar rebajas de IBI, bueno, pues se podría abordar rebajas de IBI en determinados inmuebles. Yo creo que quien tiene, por ejemplo, inmuebles vacíos, pues la valoración de la reducción del IBI es un poco complicada. Yo creo que eso habría que estudiarlo. Enseguida contestamos al último chaval que te hablaba, que estaba desengañado, pero ahora que ha salido el tema de la vivienda y que has comentado que hay muchas viviendas vacías, en esta mesa, cuando habéis ido pasando todos los candidatos, ha habido algunos que han defendido que había que, de alguna manera, intentar ocupar esas viviendas vacías, pues bien sea a través de impuestos, subiendo o bajando impuestos a los que tenían viviendas vacías o a los que las sacaban en alquiler. ¿Cuál es la postura de Podemos? A ver, en principio, existe una comisión mixta en el ayuntamiento en la que interviene el stop de socios también y, bueno, en nuestra candidatura hay personas que pertenecen al stop de socios y alguna vez lo hemos comentado, ¿no? En principio, en su momento, ya se valoró el recargo en el IBI para las viviendas vacías. Hubo bastante oposición por parte de la ciudadanía Irún. Bueno, hubo gente que se fue a dejar al ayuntamiento y demás. Y, bueno, yo creo que sí que se debería establecer el recargo del IBI, pero con matices. Es decir, yo creo que primero hay que hacer un mapa de la vivienda vacía, saber qué tipología de vivienda vacía hay en Irún, qué parte de vivienda vacía hay, qué tipo de propietarios tienen esas viviendas vacías. En función de eso, establecer recargos de IVA o no. Yo creo que hacer unos recargos de IVA a la vivienda vacía de manera generalizada, sin hacer una valoración seria, previa, pues no estaríamos engañando. No seríamos serios. ¿Pero habría que hacer algún tipo de iniciativa para poder llenar esas viviendas vacías? Al final es un esfuerzo pedagógico el que la gente que tiene viviendas vacías las ponga en alquiler. Y si es con un alquiler social, mucho mejor. Es un esfuerzo pedagógico. Yo creo que Irún debería tener un papel como agente de intervención social en relación con la vivienda. Más firme, a día de hoy no lo tiene. Es casi una promotora pública. Yo creo que debería hacer ese esfuerzo pedagógico porque la gente ponga en alquiler sus viviendas. Y luego, más allá de eso, la reclamación histórica, que es una deuda histórica por parte del Ayuntamiento de Irún, que es la UPO de alquiler. O sea, es una reivindicación histórica. Los grupos de gobierno o el grupo de gobierno y quienes se apoya siempre afirman que, bueno, quien tiene dinero y posibilidades de hacerlo es el gobierno vasco y en su efecto la diputación. Bueno, pues supongo que habrá que hacer más esfuerzos porque la diputación y el gobierno vasco edifiquen en Irún y más allá de eso, el Ayuntamiento tiene que ponerse firmemente en favor de la UPO de alquiler, cosa que no ha hecho en 30 años el gobierno socialista. No lo ha hecho. Si te dijera Porcelanas Vidasoa y Oñáurred. Sí. En Oñáurred se hizo, pero yo creo que son insuficientes. Aparte que en su momento se presupuestaban en San Miguel Anaca y nunca se hacían. De hecho, no se hacen. Y ahí hay un parque previsto que nunca se ha hecho y que ahora parece que han dicho que no se va a hacer, pero es que se ha ido previendo a lo largo de 30 años, se ha ido quedando ahí y ahora ya se ha hecho lo de Oñáurred. Pero es que luego encima en el tema de Oñáurred habría que hablar mucho de la intervención de Irumbi en relación con el tema. Cuando los primeros, cuando establecieron la entrada, luego no tuvieron el préstamo hipotecario para hacerse cargo de la compra de la vivienda y la entrada no se las han devuelto y el papel de Irumbi en ese juego. Yo creo que la intervención de Irumbi en relación con la vivienda no ha sido del todo eficaz. Ha intentado hacer determinados esfuerzos pero no ha cumplido los objetivos. Sabes que hay gente de stop desahucios en vuestra candidatura. Sí. Bueno, hay que aclarar que stop desahucios es una plataforma apartidaria, ¿eh? Quiero decir, el hecho de que haya personas que sean de stop desahucios en nuestra candidatura no implica que stop desahucios apoye nada. Bueno, hecha esta aclaración, te quería preguntar por los desahucios precisamente porque ha habido algunos casos bastante duros en Irún. ¿Cómo haríais frente a vosotros a los desahucios o por lo menos a las posibles subastas que puedan salir en Irún? de colaboración con las víctimas prestarles servicio jurídico si es necesario Irún debería hacerlo, insisto. Creo que debería de darle un papel más activo a esto de desahucios a la comisión mixta que se creó para ello y creo que tiene que hacer todo lo posible para impedir los lanzamientos. Es un drama social y bueno, pues una apuesta en firme por evitar los desahucios en nuestra ciudad. Vamos a ir con la última pregunta que te hacía un... Bueno, no era pregunta era una valoración de la situación política. Decía que pasaba de política que ni siquiera te conocía y que no querías saber nada de partidos políticos. En cuanto a que no me conocía lo entiendo perfectamente porque no soy una persona conocida de hecho el hecho de meterme en esto a mí me ha supuesto bueno, pues cierto trance porque al final el hecho de estar expuesto públicamente de esta manera que, bueno tampoco es que te conviertas en famoso pero, bueno la gente te puede ver en el periódico y demás y en entrevistas como esta y al final, bueno es una apuesta arriesgada entonces no me sorprende que no me conozca. Respecto a la política me da pena me da pena porque creo que es un sentimiento bastante generalizado y es que yo a esta persona en concreto le animaría no a votarme a mí sino a votar porque creo que es un ejercicio indispensable creo que no somos conscientes realmente de todo lo que imprime la política de cómo estamos imbuidos en ese mundo de la importancia que tienen las decisiones políticas la gente considera que en su parcela de vida se queda todo reducido y no es así luego la política es una yo creo que es la mejor herramienta para cambiar las cosas yo me metí en eso en la política por eso si no me hubiese quedado en mi parcela de comodidad y creo que a él a esta persona le animaría a votar y a interesarse un poco más por la política no digo ahora que se haga político pero no le deseo eso pero que por lo menos si que se interese por la política lea vote hay quien dice que no solamente hay que votar que una vez que hayas votado tienes que estar en la calle con la pancarta para que el que gobierne no se olvide de ti bueno al final eso es la participación si tienes capacidad de decidir cuando participas la gente participa el problema es que cuando se reivindica la participación sin esa coletiva final que es la capacidad de decidir pues la gente dice ¿para qué? para hacer un bonigote aquí puesto no tienes que hacer que las decisiones que la gente acuerda en los procesos de participación sean vinculantes yo creo que eso haría haría más eficaz la participación de la ciudadanía más allá del voto cada cuatro años pues que encima yo creo que la gente sí que participa pero en otras cosas por ejemplo los jóvenes que suele ser una bueno yo soy joven y aquí estoy pero debo ser un viejo joven pero por ejemplo los jóvenes participan o participamos en eventos culturales en los que hay parquean y todos estos actos yo creo que es porque el resultado es más rápido el resultado de la acción es mucho más rápida en política cuesta más todo pero el cambio es más importante paro en Irún una de las ciudades con mayor tasa de paro históricamente ¿cómo le damos la vuelta? al final yo creo que habría muchas maneras de abordar el tema del paro en Irún es verdad que los ayuntamientos no tienen una capacidad muy alta de combatir el paro pero al final el paro es un reflejo de un modelo de ciudad un modelo de ciudad sin oferta cultural sin oferta de ocio que sufrió el tema de las aduanas y que nos ha recuperado y yo creo que hay que intensificar el comercio minorista ¿y cómo? pues yo creo que creando sellos de un sello de calidad de Irún estableciendo o cediendo espacios públicos para ferias para eventos del comercio valorando establecer cursos de formación para los propios comerciantes de manera gratuita para que tengan conocimientos del uso de internet para expandirse en el mercado que no pretendan quedarse anclados en eso porque al final el riesgo que corremos respecto al comercio pequeño o minorista o tradicional es ese ¿no? que parece que el mundo va hacia adelante hacia adelante y ellos se ven relegados pues igual hay que darles herramientas para que para que aborden el futuro de otra manera cursos de formación respecto a eso a internet o propiciando mecanismos asociativos para que creen unidades económicas creo que hay que propiciar que hay que propiciar que el ayuntamiento ayude técnicamente a la creación de cooperativas y sociedades laborales yo creo que eso es muy importante pero ayuda técnica porque claro hay mucha gente que quiere emprender pero no sabe cómo saben qué pero no sabe cómo y yo creo que si el ayuntamiento ofreciese apoyo técnico jurídico de gestión o incluso establecer espacios que ya se hacen en otras ciudades de Europa establecer espacios públicos en los que personas mayores que pueden estar jubiladas o no van y de manera gratuita asesoran o ayudan a jóvenes emprendedores que quieren crear nuevas iniciativas en la ciudad y demás yo creo que todas esas iniciativas y muchas más podrían paliar un poco el paro sabiendo y dejando claro como he dicho al principio que es difícil desde los municipios seguimos hablando de empleo porque tengo entendido que eso es contrario a las subcontratas por parte del ayuntamiento si no hay otro remedio pues se abordaría la subcontratación pero es que estamos hablando del empleo de la falta de empleo y que mejor que apoyar el empleo de calidad que es el empleo público y yo creo que hay que apostar por eso por ejemplo la subcontratación de la OTA pues se ve que parece que la gestión de la OTA aporta superávit a la empresa que lo gestiona pues tal vez hubiese sido algo recuperable o que se mantuviese por parte del ayuntamiento creo que luego hay los parques subterráneos los parques subterráneos por ejemplo que hay algunos rotativos que se han que se han cedido a determinadas empresas pues igual por interés público teniendo en cuenta el problema que existe de aparcamiento en Irún pues por interés público igual hubiese igual hubiese sido mejor que el ayuntamiento asumiese la propiedad y la propiedad el uso de esos parques rotativos con unas tarifas muy reducidas para que la gente accediese a Irún de manera más fácil aparcase y luego fuese a comprar creo que el subcontratar por tendencia como es lo que hace el ayuntamiento de Irún que creo que subcontrata por inercia ya casi creo que es un grave error hablamos de deportes la Iundi instalaciones deportivas ¿cuál sería la ubicación ideal para si se puede ir? bueno nosotros en principio estamos dispuestos a dialogar existe en principio un un especial acuerdo de que si en dos años no se no se llevan a subjeta las instalaciones pues el grupo de gobierno actual si se mantuviese en el gobierno valoraría otra otra localización bueno nosotros estamos abiertos a dialogar nosotros creemos que que lo que hay que hacer es trasladarlas ya porque es que algo que lleva ya desde hace 20 años parece parece irrisorio que estemos hablándolo ahora mismo o sea el acuerdo de de 1993 sobre el traslado de las instalaciones pues tiene casiñedad es que es de risa pero bueno yo creo que se podría consultar a la ciudadanía como he dicho antes y al margen de eso ya como valoración ya propia creo que Arbes es una una buena ubicación porque porque ya estaba planificado como equipamiento bueno se dijo que se iba a hacer una residencia de ancianos por parte de la de la diputación pero bueno el cambio de el cambio de en el plan es mucho más fácil que por ejemplo las instalaciones en Zubieta que dependen de otro municipio hay una lejanía luego quien asume los costes de del mantenimiento de de esos equipamientos deportivos si si el ayuntamiento de Onda Ribi o el ayuntamiento de Irún porque ahí tenemos el colegio de de Chingudi que da unos problemas en relación con eso bastante bastante grandes hay muchas dudas en relación con eso lo que tiene que quedar claro es que se tiene que hacer ya seguridad ciudadana en Irún hombre la seguridad ciudadana en Irún es es un problema que yo creo que tiene un fondo y es la precariedad la inseguridad ciudadana hay personas que que por precariedad por por vivir una situación de exclusión social se ven abocadas a a delinquir no lo justifico en ningún caso pero creo que son cosas que van asociadas en la medida en que en que hay exclusión social precariedad laboral pobreza la inseguridad sube y la propia percepción de la ciudadanía también sube porque pues la gente ve pues los entornos o su entorno del barrio pues mucho más degradado y y cómo solucionar el tema de la seguridad ciudadana bueno primero abordando el tema de de la precariedad laboral desde luego pero luego más allá de eso información yo creo que en estos temas como el tema del racismo y tal por ejemplo el racismo tiene una iniciativa muy interesante que es stopa los rumores hacen una iniciativa que es combatir los rumores existen muchos rumores en relación con el racismo o sea pues que los que los que más delinquen son son los inmigrantes o tal pues determinados rumores o prejuicios que estoy de socios o sea que stop racismo esos racismo perdón trata de combatir yo creo que en relación con la inseguridad también existen bastantes rumores hay por ejemplo se se da un acto delictivo y eso se generaliza de tal manera que parece que hay un barrio que es que está totalmente invadido por eso ocurre por ejemplo igual en Cipriano de la Rañaca que es una calle que siempre tradicionalmente además ha tenido mala fama una zona donde supuestamente se delinquía mucho si bueno pues al final igual hay que valorar el papel que juegan los 93 municipales que hay en Irún si hace falta que tenga más presencia en esas calles en determinados horarios al final eso pues como te decía es tener información e intentar atajar ese tipo de problemas pero siempre desde la seriedad y no desde el prejuicio Alarde, Irún tema polémico cuando llegan las elecciones si es un tema un tema polémico y más aún cuando las elecciones son casi en época de alarde bueno es verdad que en nuestro grupo hay una gran heterogeneidad de opiniones respecto al alarde creo que es algo que pasa en casi todas las formaciones políticas de todas formas el hecho de que haya gente que se postule por uno o por otro yo creo que el error es precisamente ese el tener que estar abocado a postularse en favor de uno o de otro alarde yo creo que el gran error por parte de que ha sido un error carrafal por parte de del gobierno municipal de Irún ha sido no propiciar el reconocimiento de ambos alardes que eso se traslada por ejemplo en recibir ambos alardes creo que que el ayuntamiento o sea el gobierno municipal tendría que que propiciar muchísimo más el diálogo entre los alardes para normalizar la situación y evitar la crispación la ciudadanía salió hace poco una encuesta del gobierno vasco en relación con el alarde la opinión de los inúneses respecto al alarde y yo creo que el 65 o rondaba el 65% de los inúneses querían vivir la fiesta con tranquilidad y bastantes ya valoraban que se vivía ya con cierta normalidad de las fiestas aun así es evidente que nosotros partimos del código ético que reivindica la igualdad entonces reivindicamos la igualdad junto al reconocimiento el respeto y el diálogo que es necesario y deberían de ser las primeras puestas en marcha que tendría que tener la próxima corporación entiendo que si fueras alcalde entonces recibirías a los dos a hablar de tanto al tradicional como al público Euskera Irún es una de las ciudades donde menos Euskera se habla en toda Guipúzcoa si pero bueno es una de las ciudades donde menos Euskera se habla pero por otra parte también por población es una de las ciudades en las que más ciudadanos conocen el Euskera porque luego no lo practican eso ya es un problema sociológico de Irún y es que que es de difícil abordaje al final hay que tener muchas políticas activas de uso de Euskera desde la administración en las propias fiestas realizando actividades culturales que propicien el uso de Euskera al final evaluarlo de manera positiva plantear el uso de Euskera de una manera positiva y no tanto instrumental pero de manera positiva yo creo que hay muchos cauces para hacerlo propiciar el crecimiento y el enriquecimiento de los artistas que desarrollan su actividad en Euskera promocionarles ayudarles todo ese tipo de iniciativas David antes de finalizar tienes la cámara para que te dirijas a los inundarras y para que les digas por qué deberían de votar a nuestro grupo porque somos un equipo formado somos un equipo joven somos un equipo con ilusión porque si se puede porque consideramos que se puede tener una ciudad mejor una ciudad más dinámica con una oferta cultural y de ocio muchísimo más amplia y por eso porque si se puede espero que espero que nos voten David Cesar Casco igual perdón